¿Se enganza? Sergio, mande un saludo para todos los coaches de Guerrero. ¡Todos los coaches de Guerrero! ¡Averma, qué rata, mi gente! ¡Sale! Saludos a mis amigos. Se van a mirar una canción. Se llama Rubisareng. ¡Sale! Ahí va, Rubi. Aquí voy a salir la ripped. Mira, a esto te amaba Mira, mi corazón Se queda de celos Cuando él te abraza Ma alguien me da que no Si se tu no lo vienes Que tu no lo amas Que tu no lo soy yo Tengo que estaré Tengo que estaré Yo te llenaré De besos ratojados Tire mucho amor Tire mucho amor Me conquistaré Me conquistaré Subiré tus pasos a la sombra Este amor Alguien me sufrí Alguien me sufrí Alguien me sufrí Si se tu no lo vienes Que tu no lo amas 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 De besos ratojados Tire mucho amor Tire mucho amor Tengo que estaré Tengo que estaré Tengo que estaré Gracias Una leyenda Mucho amor Tire Pillo Hay que ir disfrutando Porque Es un talento Nato de Michoacán De Surcua Surcuua Guerrero Surcua Guerrero Parezco Que no lo amas No lo amas Gracias Como la venida Salve 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 ¡Arriba el caballito de guerreros! ¡Somos los fans! ¡Eh, piño! ¡Arriba el caballito de guerreros! ¡Arriba el caballito de guerreros, señor! ¡Cuarto Carrizo! ¡Cuarto Carrizo!